¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jenny y hoy vamos a mirar el capítulo de Con Ánimo Ofender, el 88, mire cómo empieza. Yo la verdad que no sé con qué esperarme esta vez, porque la verdad es que siempre pasa lo mismo, que nunca sé de lo que trata, pero bueno, es un capítulo que pidieron mucho, así que espero que les guste muchísimo y si les gusta, no se olviden de suscribirse y dejar like. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Gracias por ver este video. Gracias. 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 Espero que se hayan divertido como siempre me encantó o sea sepan que obviamente igual en este en este episodio no hicieron casi chistes ofensivos ni nada fue muy gracioso la historia nada más que contó que contó camito bueno vayan a seguirlo a los chicos obviamente la serie que él mencionó fue la que me recomendó camilo la de tour stand up en algún momento en algún momento la vamos a arrancar yo lo sé hoy vamos a verla del mago el episodio me recomendó de fondos así que nada vayan a seguir a los chicos en instagram y obviamente a mí también obvio vayan a seguirme y bueno suscríbanse al canal dejen like espero que se hayan divertido en este vídeo vamos a seguir reaccionando en twitch todos los links están aquí abajito los amo montón los quiero un chingo los quiero full que tengan lindo día chau chau